Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristian, están viendo chismecito casual, chismecito variado. Como saben, hemos estado platicando de la aplicación de Tinder, de Bumble, de Facebook parejas, de Badoo, etc. Hay una cantidad de aplicaciones enorme, si no hay muchísimas, para conocer gente o para buscar sugar daddies. Y pues bueno, el día de hoy estoy aquí con Ana, si me permites decir tu nombre, pues ya lo dije, ¿no? Ana, sé que güey, ya lo dije, ¿no? Y nos va a platicar una historia de la aplicación de Tinder. Evidentemente le va a contar el chismecito a mi hermana Cristina, porque mi hermana Cristina es la chismosa de este canal. Así que pues, ¿estás lista? ¿Te vas a quemar en el infierno? Voy a quemarme muy, 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 muy. ¿De aquí a la iglesia a rezar ahí en Padre Nuestra y en Ave María? Ok. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, entonces déjenme hablarle a Cristina para contarles ahorita el chismecito. Hola, mis amores. Espero que estén muy bien. Yo soy Cristina. Esto es chismecito casual, chismecito variado. Y el día de hoy me presentó a mi hermano Cristian, a la señorita Ana, que nos trae un chismecito de Tinder muy candente. Oye, a ver, Ana, platícame. Entonces, conociste unos chicos de la aplicación de Tinder, ¿no? Te fuiste de viaje. A ver, ¿cómo es tu votada? Pues, bueno, me fui de viaje con una amiga. Este, aparte fue todo como muy improvisado, no fue planeado. Y en una de las, bueno, en la aplicación de Tinder conocimos a unos chicos. Ajá. Y, pues, estuvo muy interesante porque... Ok. Pues nosotros lo vimos como una cita, pues, de... para conocer a nuevas personas, ¿no? Pues sí, una cita normal, así de guay, guay, ¿no? Sí, como X, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo para esto, en el viaje, me llevé, pues, unos dulcecitos, ¿no? Ya sabes. ¿Unos dulcecitos? Unos dulcecitos para... Ya sé de cuáles. De los que tú sabes, seguramente de los que tú conoces. Y, pues, bueno, cuando estábamos platicando con estos chicos, resultó que, pues, a estos también les gustaba esos dulcecitos, ¿no? O sea, que todos le entraron a los dulces. ¿Y eran mexicanos o eran extranjeros? No, eran gringos. ¡Uh! Gringos. Eran gringos. En toda la actitud, ¿eh? Fiesta en México. Unos muy guapos, son unos muy guapos. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Y, bueno, pues, yo no sé hablar inglés. Ajá. Pero, la chica con la que iba con mi amiga... Ella sí hablaba inglés. Ella habla muy bien inglés. Ay, pero también existe Google Translate. Digo, sí está medio, la voy a ligar así, pero, pues, eh, traductor, ¿no? Claro, claro, también es válido. Me ha pasado, me ha pasado. Pero, eh, bueno, este, yo no me podía comunicar como directamente con ellos, pero... Ay, ay, ay. Y yo, lo siento. La cerveza, la cerveza. Ay, la cerveza, la cerveza. Pero, este, como que ellos intentaron comunicarse como conmigo, ¿no? O sea, hasta eso se portaron, pues, buena onda, ya sabes. Los cotorreos de los gringos es como el español, ¿no? Así con señas, con señas y con peras y manzanas. Y con peras y manzanas y panitos y bolitas. Ajá. Y empezamos a escuchar música, empezamos a tomar, este, estábamos echando el cotorreo. Empezamos a tomar los dulcecitos, la, la, la. Ajá. Y, pues, la cosa empezó a cambiar, ¿no? De entorno. Los dulcecitos los pusieron locochones. Y, pues, hubo una ocasión en la que nos salimos como, pues, a la terraza. Estábamos fumando. Ajá. Y, de la nada, volteé y vi a, pues, a dos de los chicos que se estaban besando. Y, pues, yo vi que eran bisexuales, yo me quiero imaginar. ¿Eran gay o bisexuales? No, eran bisexuales. Eran todo, eran todo. ¿Ya terminaron de jugar? Sí, hermanita, no creo que Joaquín quiera seguir perdiendo. No, eran bisexuales, pero. Ah, ok, ya, ya, ya. Pues, en ese momento me sorprendió porque dije como, wow, ¿no? O sea, estamos aquí, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Se empezó a alocar la fiesta. Y, pues, obviamente, pues, yo le dije a María como, oye, 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 mira, mira, mira. Y ella como, ¿qué, qué, qué? Y yo, somos bisexuales, somos bisexuales. Entonces, están besando. Sí, sí, sí. Y ella como de, ¿qué, qué? Y ya, volteé a verlos y fue como de, no es cierto. Y yo como de, sí. Y, pues, bueno, fue como la primera vez que, pues, yo veía algo así, ¿no? Estábamos en la fiesta, no es normal que, pues, los chicos ya estén aquí con el beso. Y, bueno, ya, las dos nos quedamos como de, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Ya se me atajó, güey, ya se me atajó. Y yo. Bueno, el chiste es que, este, pues, ya, como no hicimos caso, porque, pues, al final ellos estaban como a verse a nosotros, están platicando, bailando, la, la, la. Y, y luego de la nada, pues, pues, uno de ellos, pues, empezó a besarme y dije como, no, pues, aquí ya está. Uy, qué rico, papacito. Aquí, aquí ya está la cosa del otro lado. Y, pues, bueno, empezamos, ahora sí que, pues, ellos traían otro tipo de dulcecitos y, pues, también, pues, ahí nos escuchamos y, pues, todo yo empezó a cambiar, porque empezamos a ver que todo yo estaba girando otro entorno. Ok, se estaba poniendo lo que el chonera, sí, está muy candente. ¡Hasta el amanecer! Se puso interesante, se puso interesante. Ajá. Y uno de ellos, pues, me subió al cuarto de arriba, ¿no? Uy, eh. Y yo, pues, como decirle que no. Qué abusado, qué abusado. ¿Sí te gustaba? Estaba súper guapo, la verdad. Ok. Estaba muy, muy guapo. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Y, muy curiosamente, como te dije, no hablo inglés. Ajá. Pero yo creo que esta cosa me movió algo, porque... Ay, de repente así, oh, ya hablo dos palabras en inglés, güey. No, no hablo de inglés, pero llegó un punto en el que ya estaba hablando con ellos. Ajá. Y ellos como, obviamente, ya me estaban diciendo como, tú no hablabas inglés. Ajá. Y Molly te hizo esto, ¿no? Yo como de... Now I speak English. My name is Anna. Anna. One, two, three, four. Sí. No, no, no. Y me dio como mucha risa, porque yo no me había dado cuenta de eso. O sea, yo en ese momento como me dejé llevar, ¿no? Ajá. Yo fue como, todo fluye, todo fluye. Ok. Y, pues, bueno, pues, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Entre el gringo y tú. Y ya después fue como, no, todos están abajo, no, vamos a bajar. Ajá. Y ya bajamos. Y, pues, obviamente, pues, mi amiga ya no estaba, ¿no? Y estaba nada más uno de los chicos. ¿Y qué? ¿Dónde se fue tu amiga? Pues, se la llevaron. Ah, bueno, también ya estaba echando pasión tu amiga. Y, pues, obviamente, pues, yo sentí como feo porque uno de los chicos estaba abajo y yo así como, pues, ven, te vamos a... O sea, estaba solito. Ajá. Ay, pobrecito, se quedó solito. Y, pues... Nadie se lo quiso dar. Y ya después empezamos como a tomar, estábamos así y, pues, luego vi que entre ellos todos otra vez estaban hablando sus chicos. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Ya sabes, ¿no? Así como de los jalo, los jalo, este, este, con uno. No sabía qué hacer porque nunca había estado en una situación así, ¿sabes? O sea, creo que es muy difícil que una chica pase por esa situación, ¿no? Sí, por supuesto, ok. Y, bueno, el chiste es que yo vi que ya ellos estaban como muy amorosos y así. Y dije como, no, tienen que subir los dos. Los dos tienen que subir conmigo, ¿eh? O juntos ellos, pero tienen... Son los dos o nada. Y me dio mucha risa porque estábamos ya como en las escaleras y, pues, los dos, pues, me agarraron. Y yo como, ¡ay, qué loco! Y yo como, ¿de qué hago? ¿Qué hago, no? Porque, pues, uno de ellos como que también estaba como, pues, dudoso, ¿no? No sabía si subir o no subir. Y no sé por qué, pero, pues, yo ya entré muy high y, pues, aquí viéndolos los dos, dije como... Y tú tratamos de hablarles inglés. Yes, tú, 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 como, delicioso, delicious, delicious. Go, go, go. Y, bueno, este, ya, o sea, ya cuando el chico vio que el otro no quería, el me dijo como, pues, es que no, no sé, no. Y no sé por qué me lo estaba entendiendo, ¿no? Y yo como, sí, 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 vas a ver que sí, ¿no? Y ya... Estaba intenso así. Tú no te vas a ninguna parte, idiota, bárale, vente. Así como, los dos nos jalamos y nos subimos, ¿no? Ajá. Pues, bueno, me va a dar mucha pena decir esto, pero lo voy a decir. Nunca había visto a dos chicos tan cariñosos juntos y sin penas. O sea, yo nada más fue... O sea, no hubo como tanta, eh... Como tanta a los tres, ajá. Ajá. Pero yo me basé más en mi experiencia de ver, ¿no? Porque pues nunca había visto a los chicos tan de cerca. Ajá. Y pues nunca había tenido como esa curiosidad de ver a dos chicos cerca. Entonces fue como, ¡guau! Ya me estoy prendiendo. Ay, ya la siento así. ¡Mmm, qué rico! ¿Tú estarías con dos chicos? ¿Mmm? Y pues bueno, o sea, pues ya, este, pues pasó, vi cosas que, pues... Ok. Creo que nunca las voy a olvidar. Creo que nunca debiste de ver. Y creo que no voy a olvidar. Y pues bueno, o sea, no juzgo a nadie. Me, me, pues... Me gustó, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ya, este, al final nos terminamos quedando dormidos. Ah, ya. Y yo sí como... Y pedo, ¿no? Pero, o sea, si te dieron o no te dieron. Oye. Candela o no, candela, ¿sí? Ok, ok, ok. Bueno, pero estuvo, estuvo bueno, ¿no? Fue una experiencia rara. Rara, pero se abresen, ¿no? Pero fue como... Se abresa. Cachanda. ¿Quedaste satisfecha o no? Tú sí. ¿Y te dejaban satisfecha los dos? Yo pues sí. Y, bueno, uno de ellos era... No era como tan, tan hétero. Ajá. Entonces, pero la experiencia de estar ahí interactuando, pues, fue... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo ya me he quedado. Y, pues, bueno, o sea, al final fue como una experiencia que también tenía mucho que ver que, pues, estos chicos ya sabían, ¿no? O sea, lo que... Exactamente. Lo que iban. Porque, pues, el otro chico con el que iban, pues, él no, o sea, definitivamente, ¿no? Y... Pues, al final fue, pues, experiencia, ¿no? Ajá. Este, fue como desmadre. Oye, yo, ¿y tu amiga sí llegó usando y salva? ¿Se la llevaron? Porque ya no supe nada de ella. No, todo bien. Ah, ok, qué buena, qué buena. Sando y salva. Se portaron muy buena onda a todos los chicos. Creo que al final todos nos dejamos llegar por el momento. Por los dulcecitos. Por los dulcecitos. No la gané. No la gané, ahí van todos. Los dulcecitos. Yay. Dulcecitos para todos. Al rato voy a ver aquí en la Ciudad de México juntos con dulcecitos. Con dulcecitos. No, pero... Ah, pero, pues, estuvo buena la experiencia, ¿no? Fue muy divertido. Y rica y sabrosa. Después, muy curiosamente, los volvimos a encontrar en la playa. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. ¿El mismo día o otro día? No, otro día. Ok. Según esto es como, no, ya no los vamos a ver. Y como, ah, sí, mira, ahí están. Y se armó la fiesta en la playa. No, pero... Ah, bueno, en privado. No, pero también nos pasó algo muy curioso ahí. ¿Qué pasó en la playa? Pues, estábamos desayunando. Ajá. Y llegó uno de ellos con su hermano. Ok. Y este... Medio el hermano, ¿medio el hermano o no? No, 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 no pasó nada. Ah, bueno. Pero nos pasó algo muy chistoso allí porque uno de ellos nos dio a fumar, pues, algo. Ajá. Y cuando nosotros regresamos a nuestro hotel, nosotros habíamos rentado unas bicicletas allá en Tulum. Ok. Yo te imaginarás, llegamos súper, súper highs al hotel, pero, o sea, literal, andar en bicicleta por allá es como una aventura. Sí, sí, sí. Y más highs fue como de chocando con los coches, chocando con las personas, chocando con las partidas caídas, una locura. Una experiencia de locochón en bicicleta, ¿eh? La verdad, sí, sí, sí vas a Tulum, Tulum es fiesta, fiesta. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no es por nada, pero también por allá fui a Gran Cenote, digo, no sé si está ahí entre Tulum y Puerto, ¿qué es? Puerto, yo iba a decir Puerto Escondido, pero eso no está ahí. Sí, ¿no? Está Playa del Carmen, exactamente, ¿no? Ok, ok. Y de ahí, pues, me acuerdo que agarré una combi y me fui directamente al Gran Cenote y está bastante bonito. Los cenotes de allá están increíbles. Sí, están súper bonitos, ¿eh? Para que vayan y aprovechen y conozcan. Sí, súper bonitos. Ajá. O sea, no solo es fiesta, pero la arquitectura de todo, lo arqueológico de Tulum está muy cool. Ah, exactamente. Ay, pues, bueno, pues, qué experiencia tan loca, y qué chido que me la hayas querido contar. Ay, no, no pasa nada. Estás sin confianza, mi hijita. En confianza. Seguramente ellos han hecho más cosas que yo. Exactamente. O sea, literalmente estamos aquí, o sea, aquí en Casualo ya vamos al respeto a la privacidad, nada más se lo estás contando a 17 mil suscriptores, ahí vamos. Y yo, soy sureta. Sí, sí, ponte aquí la chela en la frente. Sí, no soy yo, era Merri. Sí, ¿eh? Y, pues, bueno, oigan, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones, si les gustó este video, regálenme un like. Y, pues, yo soy Cristina, ella es Ana, y nos estamos viendo en un siguiente video. Chau, chau, y salud. De ver, no me juzguen. Nos vemos, bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau.